El gobierno de Perú reconoció el jueves la labor que han realizado los bomberos voluntarios en el país andino durante la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus que ha infectado a al menos 460 profesionales de esta área. Durante una ceremonia celebrada en la comandancia del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú en Lima, el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, reconoció también a los 129 bomberos que decidieron reintegrarse a sus labores tras recuperarse del contagio. Ser bombero es una pasión. Ser bombero es una situación especial. Y digo especial porque envuelve la voluntad de quienes visten este uniforme. El funcionario aprovechó la ocasión para anunciar la entrega de un lote de equipos de bioseguridad para preservar la salud del personal, el cual consta de guantes, mandiles, chaquetas, además de 2.000 pruebas rápidas de detección otorgadas por el Ministerio de Salud. También destacó el desinteresado esfuerzo de los 18.718 bomberos que hay en todo el territorio nacional, quienes siguen atendiendo a los llamados de emergencia en los diferentes sectores del país cada vez que son requeridos. De acuerdo con los reportes oficiales, 14 agentes perdieron la vida debido al nuevo coronavirus, 5 bomberos se encuentran hospitalizados y 22 están en centros de aislamiento. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.